¿Qué tenés ahí a ver? La teta Ah, está tomando la teta, ok ¿Y lo tenés ahí enganchadito? Ay, bebé ¡Qué susto! ¿Qué es eso, mono? ¿Sí? ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! Por favor ¡Ay! ¿Pero quién es? ¡Ay, tengo miedo! ¡Ay, ya! Tengo miedo ¿Pero quién está abajo de esa páscara? ¡Eras vos! ¡Pipa! ¡Pipa! ¡Eras vos! ¿A verte la carita? ¡Eras vos! ¡Sí! ¿A ver tu vestido? ¿Qué era de Oli? ¡Ah! ¿Era de Oli, sabías? ¡Sí! A ver cómo te queda Mírame ¡Oli, sabías! ¡Vamos! ¡Suscríbete!